¡Suscríbete! 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 Hay caminos que se abren al paz Y otros más permanecen cerrados Pero no al que se fue Pero no al que se fue Con mi alón que mordió la manzana Te pregunto qué tan todo Si supiera lo que de su rama Por su mano empezó Si es pecado a la luz nos andamos Y entrenarnos no es bueno Vaya pues de esta mano el pecado Si es pecado pensar Si es pecado pensar Si es pecado pensar La moral y las buenas costumbres Son virtudes del hombre cabal con indulto y todo En esta agua perfecta Lo encubre por si acaso olvidó su verdad Como culpo al que pereja escondido Si no supo que estaba prohibido A milito pecar A milito pecar A milito pecar Y a mal que mordió la manzana Te pregunto qué tan todo Si supiera lo que de su rama Si supiera lo que de su rama Por su mano empezó Y al pecado a la luz nos andamos Y entrenarnos no es bueno juzgar Vaya pues de esta mano el pecado si es pecado pensar, si es pecado pensar.